Bueno, han sido cinco largos años y siento que he aprendido mucho en diferentes áreas de conocimiento, de manera social, cultural, también en mis horas deportivas y todo eso. Siento que he aprendido mucho y que me va a ayudar para mi futuro, para como ayudar al desarrollo de la región también, como una buena, no solo ciudadana, sino también colaborar en el trabajo, en el desarrollo de nuevas propuestas para mejorar la región. Por ser constante y siempre ir estudiando, no dejar todo en último momento, también como ser responsable, hacer una conducta adecuada, también esforzarme al máximo y no ser conformista con mis notas, tal vez. Y de ese modo, siento que cada uno, si da su mejor esfuerzo, también puede destacarse, no solo como estudiante, sino como persona. Estudiante becada también. Sí, en los últimos años fui becada y siento que me ayudó bastante a mi futuro. Se siente un poco bien que ya estoy cerca, pero a la vez melancólico de que muchos se van sin nosotros. Bueno, la verdad les motivaría, mi mensaje hasta hacia ellos sería que se esfuercen aún más, o sea que este solo es el comienzo de una vida muy larga que va por delante, que se esfuercen a poner en práctica todo lo que aprendieron aquí con sus maestros, con sus mismos compañeros de clase, que pongan en práctica eso. En el ambiente laboral y también si logran la oportunidad de, no sé, destacarse en un evento, no sé, por ejemplo en la administración de empresa, hacer un negocio o algo así, entonces que ellos se destaquen todo lo que pusieron en práctica aquí en la universidad, que lo vayan y lo enseñen allá en el mundo, que brille. Un aplauso a nuestros finalistas, ¡2023! Un aplauso a nuestros finalistas, ¡2023!